Niki, Teresa, esperen, mamá y papá, las ballenas, pronto, sirenas, sire, sire, sirenas. Hola, Teresa, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta debería ser, ¿qué estás tú haciendo aquí? No lo sé, mis amigas, mi empleo, todo está saliendo mal y extraño a mi familia. ¿Tomé la decisión correcta al quedarme? Es mucho más difícil de lo que imaginaba. Barbie, no lo olvides, siempre eres más fuerte de lo que crees. ¡Teresa, espera! ¿Wendy? ¿Ah? ¿Tienes, tienes hambre? ¿Ah? ¡Ah, olvide alimentar a Wendy! Es el fin, estamos atrapadas y es mi culpa. Sí, pero... Sí, pero, ¿estás de acuerdo? ¿Así tratas de darme ánimo? Lo siento, creo que tampoco soy muy buena hermana mayor. Porque las dos somos hermanas de en medio. ¡Descubrí lo que dicen las pinturas! Es tal como un cuento, dice que las sirenas guían a las ballenas a su laguna tomando un atajo por aquí. ¿Ven? ¡Miren! ¡Ah! ¿Cómo es que lo hace sin piernas? Con magia de sirena, se convierte en humana con piernas y viene aquí. ¿Qué tiene de especial este lugar? Es la habitación de los pantalones. ¿De qué? ¿Disculpa? Pantalones, sí. No puede ir a la ciudad sin pantalones. Así que presiona uno de estos botones y sus pantalones aparecen. ¡Así! Oigan, ¿y los pantalones? Esto es mejor que los pantalones. ¡Qué impresión, Chels! ¡Encontraste la salida! ¡Podría abrazarte! ¿Y qué te lo impide? Bueno, como yo encontré la salida, yo seré la hermana mayor. ¿Te parece? Es justo. Entonces, ¿ahora qué, hermana mayor? Y escapamos.